This is the Remix, DJ Lore Bombas No me complico, no me complico, a mi me gusta pasarla rico Un golpe para�icos, qu Echo Echo Un golpe para chayote A la pez igue la fiesta no vamos a parar aqui sólo se para así llamame mamá Amelia muy bien para por seguir la gente aquí demá me invitan por aqui me invitan por allá y vamos a seguir la botella llegando a las queridas solo a las que fuertan todas solitas si sabes como son para que me invitan pa que me invitan vamos a seguir la botella llegando a las queridas solo a las que fuertan todas solitas si sabes como son para que me invitan pa que me invitan y yo no me complico como te explico a mi me gusta pasar las ricas y yo no me complico Y como te explico, que a mí me gusta pasar la rica. Y como te explico, que me complico, que a mí me gusta pasar la rica. Yo, 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 yo me complico, yo no me complico, yo no me complico. This is the Remix. DJ Lore Bombas.